Música Buscando chilenos para vidas e historias Nos encontramos con una gran familia Es una familia como muchas otras en nuestra patria Disfrutando de la música, costumbres y danzas tradicionales Penas y alegrías Muchas añoranzas en la piel de cada uno de sus integrantes Guasos y chinas El misticismo mapuche y de pascua Chilotes y nortinos Diversidad que permite ver nuestro amplio Chile Lo que está ocurriendo aquí Podría ser cualquier lugar de nuestro país Nos encontramos recorriendo la geografía española ¿Y dónde estamos? En Madrid Hemos sido invitados por el grupo folclórico Calicanto Estamos muy contentos de estar aquí Se respira chilenidad Cumpliendo estos 15 años Disfrutando de la música folclórica chilena Convencidos que su quehacer Contribuye a estrechar lazos culturales Con el país que nos ha acogido Hola, buenas noches Norma Ha sido mencionada en alguna oportunidad De las distintas entrevistas que hemos hecho Un grupo folclórico como el vuestro Donde se ve alegría, disciplina, ilusión ¿Cómo se logra eso en 15 años? Con mucho amor a Chile Lo primero Con mucho entusiasmo Con responsabilidad Y con un deber moral De mantener nuestra cultura chilena No solamente para nosotros Que hemos salido de Chile Por diferentes circunstancias Sino que también transmitirla a nuestros hijos Que han nacido muchos de ellos aquí Dar a conocer a la sociedad Donde estamos viviendo La sociedad española Que ellos conozcan La parte positiva Del chileno Que ha tenido que emigrar Es un grupo abierto a la participación Practican y ejercen la interculturalidad Doña Javiera Carrera Bailaba la Repalosa Ya estoy desempeñando la dirección artística del grupo Organizar el plan de trabajo para toda la gente Es un poco introducirlos en el folclor En la música Y en lo que hacemos aquí todos los sábados Que le agarren un poquito de cariño a lo que hacemos Proyectar esa imagen de que El folclor no es para los padres Los abuelos Sino que es para los jóvenes también En realidad es que todos merecen aquí Que se les destaque por algo Porque hay gente que le cuesta mucho aprender Hay gente que le cuesta venir a los ensayos Porque hay gente que viene muy de lejos también Está Abraham Que es español Se ha metido Le ha cogido cariño a esto Y la verdad es que Las actuaciones que ha tenido Desde el primer momento que piso el escenario Lo ha hecho de una manera increíble Nos sentimos súper orgullosos de él De cómo ha aprendido De cómo se ha comprometido con el grupo Y la verdad que se agradece Pues por insistencia del resto del grupo Más que nada Porque me veían siempre que venía a sentarme Y me insistieron un día en que lo intentara Que lo probara Y aparte a mí me gusta el baile Yo he bailado bailes latinos Bailes de salón Y hay que destacar que no estás obligado Así No, no, no No por obligación Yo en principio me lo tomaba como método Para adelgazar Para hacer un poquito de ejercicio Para hacer un poquito de ejercicio Pero luego ya me empezó a gustar Cuentan a su haber Con infinidad de presentaciones Y muestras en festivales Encuentros iberoamericanos Y hasta viajes en el extranjero Yo llegué aquí hace dos años y medio Más o menos A España Y nada Lo conocí de fiesta a él Y yo ya venía Desde que llegué aquí Conocí al grupo Por mi padre Que tocaba la guitarra aquí Y me trajo Y de ahí que yo no No dejó de venir Y bueno Cuando nos conocimos Y ya empezamos a estar juntos Él se venía a todos los ensayos Estaba sentado ahí Y no hacía nada más que mirar Mirar como bailaba yo Y hasta que un día se decidió Otro chico es Edgar Que es nuestro caballito de batalla Que está siempre Siempre dispuesto a aprender A enseñar además Porque él es como la cabeza De la parte de los chicos Cuando llegué aquí Nunca había bailado folclore En Chile Bueno, lo típico En el colegio Que te hacen A las 18 Hacer bailar ahí Siempre rebubía un poco el baile Me daba bastante vergüenza bailar Porque en definitiva Lo decíamos antes Tenemos la posibilidad De ser embajadores Y eso es muy importante Es una responsabilidad ¿No? Sí En cierta forma Uno es como un representante Del país La gente que nos ve Ve en cierta forma Como es el chileno Y representarlo Es un honor Si podemos destacar algo en ellos Es su disciplina Respeto por lo que hacen Son y se sienten Embajadores de nuestras tradiciones En España Bueno, este grupo Me costó ubicarlo Porque cuando yo llegué aquí a España Quería seguir con el folclore No podía ubicar Qué grupo Hasta que conocí a una chica En una discoteca Y me dice Mira, yo conozco a una señora Que se llama Norma Millán Llámara, te doy el número Vine con Edgar Y él venía solo a mirar Y ya estuvimos ensayando Y ya dejó al otro ensayo Y ya se echó muy bien Y ya de ahí No hemos dejado de venir Incluso bailé cuando tenía Edgar En la tripa Es inevitable entonces Que él terminara bailando cueca Sí, sí Sí, cueca y pascua Que le encanta Me vine aquí por 10 días Luego me fui a Alemania Donde tengo muchos amigos Que vivieron en Chile Son alemanes Quería probarme De que yo podía Y nada Me vine acá Sin conocer absolutamente a nadie Y conocí a Normita Que ella fue la que nos invitó Y nada Ahí empecé a venir Mira, la verdad es que yo antes Estaba en otro grupo De folclor chileno El grupo se disolvió Y empecé a buscar otro Y me gusta mucho bailar Siempre he bailado Y mis hermanas Que tengo en Chile También pertenecen A un grupo folclórico En la asociación Participan personas De distintas edades Por lo que nos hemos encontrado Con niños Jóvenes Adultos Y todos Con un mismo propósito Divertirse bailando Mis raíces Que me tiran mucho Cada vez más Y desde muy joven En la universidad Yo ya estaba En un conjunto folclórico Luego al marchar aquí Pasaron muchos años Hasta que pude retomarlo Sobre el año 2000 Que te he contado Estoy como vicepresidente Del grupo Estoy aquí intentando Colaborar con Normita En todas las cosas Y todo lo que sea posible Es salir adelante Llegué al grupo Por que los chicos Los vi bailar En una ocasión Y siempre a mí Me ha llamado la atención Estar, participar Con un grupo chileno Un año y poquito O sea, desde octubre Del año antes pasado Disfruta mucho Participar en el grupo Calicanto Sigue mucho Es que desde los 6 años Llevo bailando Y todo Entonces para Cuando me vino a España No quise dejar eso Entonces busqué un conjunto Lo encontré a ellos Y me quise un hijo Yo estoy aquí porque me gusta Porque me lo paso bien Porque son una gente Muy familiar Una gente muy agradecida Y unas personas Súper simpáticas Y súper agradables Como la mitad de los chilenos La otra mitad Vamos a dejarlo Hablar de sí mismo Para nadie es fácil Pero hablar de lo beneficioso Que ha sido formar parte del grupo En su crecimiento personal Sí que lo es Lo tienen muy claro El estar en Calicanto Los ha hecho crecer Bueno La experiencia ha sido A nivel personal Muy, muy enriquecedora Hay personas muy jovencitas Que nunca han salido a sus casas Como fue mi caso Pero realmente Aquí Estamos pendientes Porque detrás de cada bailarín Hay una situación Hay una problemática Hay unas circunstancias Intentar Sacar lo mejor que tienen Y saben que Pueden contar conmigo Para mí fue como Un desarrollo personal Porque a mí me daba Mucha vergüenza bailar En general No iba a la discoteca Ni nada Entonces cuando empecé a bailar aquí Fue como Se me abrió la personalidad Estoy súper contenta Porque he aprendido Un montón también aquí De cada una de las personas Que están De gente que se ha ido Yo bailo folclore chileno No bailo venezolano Aunque me encanta Pero es eso Que uno aprende a quererlo Y a conocerlo Y mientras más te metes en esto Más quieres seguir Más quieres aprender A medida que hablamos Con cada uno de ellos Descubrimos compromiso Y esfuerzo Que supone cada baile ensayador Como extranjero Entre comillas Dentro del grupo Me gustó Me gustó Y por eso Me impliqué más En seguir bailando Lo que destacaría De cualquier chileno Que es Sobre todo La hospitalidad Y la bondad que tienen Que les gusta El trato cercano Y humano Y eso es lo que destaco Sobre todo La gente siempre me ve Muy serio Pero en realidad Soy tímida Yo a veces estoy bailando Y digo ¿Qué hago aquí? Porque me salgo Y miro Y de verdad Es una cosa Que te quedas así Pero me ha ayudado Un montón Trabajando hoy Eso sobre todo Porque siempre he sido Demasiado tímida Entonces ya Me ha ayudado un montón Un montón Lo del grupo Me gusta Sí, disfruto mucho Por eso río También de los nervios Yo cuando llegué El que me encantó Y nunca lo había visto Fue el cachimbo Un baile que me gusta No sé Lo encuentro súper alegre La música del norte Me gusta mucho Y he logrado muchas cosas Porque yo era Dieza Pero es que Era un palo de escoba O sea Y ahora que el palo de escoba Se mueva Ya De verdad que es un buen logro O sea Para mí es un logro Oye ¿Cuál es el baile Que más te gusta bailar? La cueca Y igual El pascuense El elemento común De estar juntos Es sentirse arropados Y queridos Norma Su presidenta Cumple una labor fundamental En ese objetivo Como ella misma dice Es la madre De todos sus niños Antes que tener Un primero Primera bailarina En el grupo Me interesa tener Un grupo Donde hayan Buenas personas Calicanto Es una familia Nuestra familia Que aquí no tenemos La gran mayoría Porque hemos venido Solos O solas Y aquí Te hace falta Tener amistades Los integrantes Proceden De distintos sitios De Chile Sur Centro Y norte Cada uno Aporta su experiencia Y su mejor disposición Es mi incentivo Venir todos los sábados Porque me gusta compartir Con gente de mi tierra Compartimos los cumpleaños Ayudamos a la gente Que lo necesita No solo No solo nos limitamos A bailar Sino que hacemos Otras actividades En beneficio De la gente Me gusta ser afectuoso O sea Sonará muy cursis Muy lo que quieras Pero Pero es así Faltarles al respeto Como digo yo Reírme con ellos Y disfrutar con ellos O sea La familia que yo no tengo La tengo aquí Gente humilde Gente sana ¿Cuántos años tienes Antonia? 9 ¿Y de qué parte de Chile vienes? De Santiago ¿Te gusta bailar? Sí Que a mí me gusta bailar Pero me gusta más Que seamos una gran familia Que nos discutamos Y que siempre Esemos unidos Invitan a todos aquellos Que quieran sumarse A compartir todo el año El orgullo de ser chileno Bueno Les llamo a todos Que vengan con sus hijos Ya sean pequeños Mayores Porque aquí Se aceptan niños De todas las edades Como ya pueden ver Hay niños de dos años Incluso Tres años Diez años Están aquí participando El estar presente En esta celebración De los quince años Imagino que Ustedes van a tener La posibilidad también De celebrarlo de manera formal Y nos encantaría Formar parte también De esa celebración Estaríamos encantados Tenemos que esperar El momento Oportuno Y encontrar Los medios Para poder hacer Esta celebración Quince años No se cumplen Todos los días Y eso habrá que hacer Una celebración Y contamos Por supuesto Los primeros invitados A participar Y compartir Nuestra celebración Me gustaría Me gustaría invitar A las personas Que nos vean Especialmente En la Comunidad De Madrid Que se acerquen A nosotros Que tomen contacto Con nosotros Tenemos teléfono Tenemos e-mail Y estamos trabajando Absolutamente Con los mínimos medios Y eso tiene Muchos méritos Nos recibieron Nos recibieron Como uno más Del grupo Compartir Con Caricanto Nos ha resultado Una inyección De energía Entrega mutua De sentimientos Hermanos Desde España Chile al mundo Pues le mando Un saludo A toda mi familia Que les quiero mucho Y espero volverlos a ver ¿Quieres compartir Algún saludo En especial Con tu gente Aquí Con tu familia Aquí del grupo Caricanto Bueno, sí Espero conocerlos A todos mucho mejor Y bueno Yo voy a seguir Aquí viniendo Pues a eso A bailar Desde España Chile al mundo Pues nada Un saludo muy grande A mi familia Que está allá en Chile Que tengo muchos años Sin verla Pues un abrazo muy grande Que esto es lo que hago yo Que sirva para que mucha gente Se dé cuenta De que aquí en España Y en otras partes del mundo Pues seguimos siendo chilenos Desde España Chile al mundo Y le mando un saludo A toda mi familia allí Y aquí agradezco al grupo Porque realmente Si no fuera por esto La vida se hace muy difícil Sobre todo en estos momentos Desde España Chile Al mundo Un saludo a toda mi familia Y a mis amigos del conjunto Que los extraño mucho Desde España Chile al mundo Saludar a los allegados Que conozco chilenos Que están pasando mal momentos Aquí en España Y que están pasando mal allí Darles un saludo Y ánimo Que esto cambiará Para todos Esto cambiará No hay más Desde España Chile al mundo Nada Un saludo para mi familia Que está toda en Chile Y que para mí mi familia Es aquí Yo solamente Estoy sola Pero con toda la gente Del grupo Acompañándome Y nada Un saludo Y un beso En las despedidas Ciertos las emociones Los recuerdos Y el cariño Que está atesorado En el corazón De cada integrante De Calicanto Desde la Asociación Cultural Chilena Calicanto En Madrid Desde España Chile al mundo Cuando se disfrutan Bonitos momentos Con amigos Se guardan para siempre Y vidas e historias Ha encontrado Un familión Llamado Calicanto Queridos amigos Gracias por vuestra autenticidad Por llevar a nuestro país A cada rincón Donde os presentáis Estos 15 años de vida Los proyectan Para grandes desafíos Suspirando por tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video